Exatlón Desde que comenzó el reality show de TV Azteca Exatlón ha causado gran polémica en sus múltiples emisiones, pues se dice que el programa no es tan transparente ni tan equitativo como lo aseguran los productores. En esta ocasión, Exatlón causó gran indignación entre los televidentes en su pasada transmisión, pues los mismos se dieron cuenta de que uno de los participantes se dejó vencer para que pudieran eliminar a una integrante de su equipo. El participante que se dejó vencer es nada más y nada menos que Aristeo, quien es considerado como uno de los participantes más fuertes de la temporada, y que sorpresivamente, perdió en la emisión pasada, pues no logró atinarle y fue poco hábil. Lo anterior desató la furia de los seguidores de Exatlón, dado que esta acción provocó que su equipo se fuera a eliminación y ahí fue cuando Ana Laura González falló contra Carmelita Correa y fue expulsada de la competencia. Se dice que esta decisión fue tomada por Aristeo dado que estaba harto de que la surfista perdiera puntos en cada competencia. No obstante, otros dicen que fue simplemente cuestión de suerte y que Aristeo no tuvo un buen día en la competencia, por lo que terminó perdiendo. Hasta este momento Ana no ha emitido ningún comunicado al respecto, pero expresó sentirse muy feliz de haber participado en este gran proyecto. ¿Crees que fue estrategia o suerte? Con información de la que buena y mundo TKM anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.